Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino, con Juan Bolaños. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino o La Inquilina? Hoy La Inquilina es en Rosa Pineda, una hortelana que tiene su huerta en el Camino de los Acituneros, en Encinarejo. Y allí la puedes encontrar cada día cultivando su fruta y verdura ecológica y de temporada, por supuesto. Allí la puedes encontrar cada día entre aromáticas, moras, flores, berenjenas y pimientos. Suena muy bien. Suena muy bien y también se ve estupendamente. Precisamente en la web de RadioCordo.es se podrá ver esta huerta, mientras que se le escucha a ella leyendo un texto de Manuel Vicente, un texto que habla sobre la madurez. Y cuando todo se derrumbe, aún quedará la luz del aceite de oliva, cultivar alimentos muy seleccionados y permanecer flaco. ¿La escuchamos? La escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino A esta altura de la vida uno ya solo aspira a ser decente y a estar delgado. A comer pequeñas raciones de alimentos muy seleccionados. A sorprenderse de que salga el sol cada día. Todas las doctrinas han pasado y el aceite de oliva permanece. Todos los imperios han caído y, no obstante, dentro de ti la acética puede levantar un baluarte que nunca será derribado. También la juventud ha huido hacia otras playas, hacia otros cuerpos. Brindemos. Que nadie llore por los días perdidos, por los plazares que uno sacrificó a la prudencia, por los impulsos ahogados. Hay que levantar la copa con melancolía y brindar por la antigua hermosura, por la memoria de aquella hora. Ahora la madurez consiste en ir secándose con la elegancia hasta convertir tu carne en una asesina de gran calidad bien curada. Desecha cualquier pensamiento que te lleve a aquellos sueños que no pudiste realizar. Pon los pies dentro de la sequía y deja que la historia fluya como el agua. Las teorías políticas, creencias religiosas, convicciones morales y disquisiciones filosóficas descubrirán acariciándote el calcañal, mientras el mundo se cae a pedazos. Las grandes utopías han desaparecido. Todos los profetas han sido burlados. El futuro ya no existe. Masé aquí algunos bienes que en medio de tanto azar siempre quedarán en pie. Comer delicadas verduras. Cultivar la amistad. Amar a los que te quieren. Ser decente. Gastar poco. Estar flaco. Ninguna filosofía es más profunda que un tomate. Cuando ya no puedas aferrarte a ninguna doctrina, tu perro seguirá moviendo el rabo y aún quedará la luz del aceite de oliva. La bondad del corazón. La ensalada del apio. La ternura ante el dolor. Y una agradable conversación con los amigos en el etario del aroma del café. Hoy los negocios más oscuros se hacen en los despachos de cristal muy transparentes. Y el lujo ha alcanzado por fin el brillo de una salchicha. Para defenderse, solo está la austeridad. A pie de ese paluarte hay que ir secándose con elegancia, sin desear nada. Mas si no algunos alimentos muy seleccionados y todo el marco. El inquilino.